Lo que dije antes, es entrar en la historia del club más grande de México y cuando vienes a un club tan grande, hacer historia es muy difícil. Y estar a ese paso de poder conseguir un bicampeonato, de poder conseguir la 14 y la 15 en un lapso de un año, de este año, pues es una ilusión y una responsabilidad muy grande para todos. Entonces, pues bueno, lo que te digo, sobre todo con mucha ilusión. Mucha ilusión de hacer las cosas bien, creo que va a ser una final muy complicada contra una gran en equipo, pero bueno, nosotros como siempre estamos en la obligación y tenemos la responsabilidad de que títulos en el Ópera Copa. Álvaro, hablando de fuerzas básicas, el medio campo de Cruz Azul es muy bueno, pero el otro está, uno hecho en la masilla y otro hecho en la fábrica. ¿Cómo es el afrontar eso? ¿Cómo ha sido encontrarse con Jon en ese medio campo? Barcelona y Real Madrid. No, o sea, la verdad es un gusto poder jugar con Jon, pero igual con Nave, Richie y Richie, por ejemplo, o sea, es verdad que estos, pues hemos estado iniciando Jon y yo, pero por ejemplo la liguilla del cachorro de Richard me parece, sobre todo para resaltar, ¿no? O sea, al final no somos nosotros dos solos, somos los cuatro, Nave, Richie, Jon y yo. Y bueno, hablando de Jon, pues creo que lleva un año a un nivel espectacular. No sé si puede ser incluso el nivel más alto suyo, porque muchas veces lo he escuchado, estoy jugando muy bien y es la realidad, ¿no? O sea, llevo un año de fútbol espectacular, así que, bueno, pues nada, un gusto jugar con jugadores como ellos, de esa talla y sobre todo ya no dentro del campo, sino cómo nos llevamos fuera, ese ambiente que tenemos sobre todo entre los cuatro, así que nada, pues un orgullo jugar con ellos. Bueno, pues ojalá, ¿no? O sea, ojalá, ojalá que sí. El Madrid al final, pues está en otra final, es increíble lo que hacen, y bueno, pues yo me centro en lo mío, ojalá que nosotras también lo podamos llevar para Coapa, que al final es lo que quiero y lo que deseo. Oye, en términos del torneo, seas campeón o no, sabías, el próximo año hay con Kaká, una espinita, ¿no? No, el americano no quiere que te quenes, pero si llega eso, porque esa espinita, tú te quieres quedar para jugar ese Mundial de clubes, ¿es la espinita que tiene? Esto, no entendí muy bien la pregunta, pero, bueno, sí fue un, la verdad, si queríamos ir a, sí o sí era para el proyecto y para todo, era muy importante estar en ese Mundial, ¿no? Fue un golpe muy duro para todos, y bueno, pues la próxima con Kaká Champions estaremos también ahí y pues lucharemos para estar en el siguiente Mundialito, que es una obligación para nosotros. Y ya está, no sé, yo... El americanismo quiere que te quedes, ¿cómo está tu relación? ¿Por qué hay ofertas? Betis, Madrid, por ahí se habla tanto. No, vamos a ser realistas, no, joder, Madrid no lo enojo. No, 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 vamos a ser serios, vamos a hablar de las cosas de verdad. Yo estoy centrado en el club, estoy centrado en el club y a día de hoy no me importa nada más, lo dije el otro día después de la rueda de prensa que tuve en el Azteca, mucha gente cree que ya estoy fuera y eso no es así para nada. No sé lo que va a pasar en verano o no, conmigo, con más compañeros, porque obviamente el futuro del fútbol, ya sabéis que muchas veces hoy estás aquí, mañana no, pero en mi caso estoy seguro que estos dos partidos no van a ser los últimos con el club, el 28, si no me equivoco, 30 de junio, volvemos a tener otra final, otro partido y pues que es así, o sea, que no den por sentado algo que no es la realidad, no lo sé. Ofertas hay, ofertas habrá para mí y para muchos más compañeros y bueno, pues habrá que hablar con el club, ver qué hacemos, pero para nada es que vayan a ser mis últimos partidos en el club. Y no, para nada es que vaya a terminar el partido el domingo y yo no voy a jugar más en el Club América, eso no es así, así que nada, ver veremos qué pasa en el futuro, pero yo lo que dije el otro día, estoy al mil por ciento concentrado aquí, metido en el club y quiero ganarse hacia la quinta. Álvaro, los jugadores de... Oye, me gustabas mucho la autocrítica aquí, durante varios partidos que se criticó las derrotas, pero que siempre estuviste centrado en tu autocrítica, tú ahorita que manejas el término de que ya te sientes al mil por ciento, ¿cómo se ha sentido Álvaro Fidalgo con el equipo, ya en lo que es en cara al partido en pocas horas, que se juega en el Estadio Ciudad de los Deportes? O sea, mi rendimiento individual, bueno, siento que esto, pero en la serie contra Chivas no fue, por así decir, no pude encontrar ahí, por así decir, mi máximo nivel, fue más que nada también entre que acumulas cansancio, también mental, y también por cómo te marcan ellos, los dos partidos, me enfrenté a dos marcas muy cercanos, que es difícil, muchas patadas, mucho por el suelo, tuve como, el partido de ida, estuve como diez veces en el suelo tirado, y eso al final pues a uno le dificulta, pero bueno, obviamente no lo considero una excusa, no lo quiero decir como una excusa, porque al final ya en partidos, muchos partidos en los que pegan y pegan, es fútbol, es válido, es así como, pues mira cómo fue la liguilla pasada contra Tigres, otra vez pues una expulsión, al final también fue un detalle que fue un factor muy bueno para nosotros, y bueno pues siento que, que esto también va a ser así, va a ser los dos equipos, lo que te digo, va a ser una final cerrada, dos equipos que hacen las cosas muy bien, y que al final, pues por detalle siento que, que se decidirá, mañana nosotros tenemos, que hacer un gran partido en, en la cancha de ellos, ojalá poder sacar un buen resultado, para cerrarlo el, el domingo en el Azteca, pero bueno, será difícil, habrá que meterle con todo, seguro. Álvaro Cruz Azul, Álvaro Cruz Azul decidió jugar la ida, en Ciudad de los Deportes, en lugar de la Azteca, y ahorita nos decían, que se sentían más cómodos ahí, tomando en cuenta eso, que tan relevante va a ser, sacar una ventaja, mañana en el, bueno o sea, lo veo totalmente normal, que hayan querido jugar, en su estadio, o sea llevan jugando ahí, seis meses, llevan haciendo las cosas bien ahí, pues no me esperaba otra cosa, la verdad me hubiera sorprendido mucho, que hubieran querido jugar, los dos partidos en el Azteca, entonces, pues nada, será muy importante, hacer un gran partido mañana, es obvio que los partidos de ida, que es el primer partido, por así decir, en el que es donde más tensión hay, sobre todo los primeros minutos, y eso, por ver qué hace el rival, cómo juega el rival, cómo van a ser las cosas, pues siento que, que va a ser muy importante para nosotros. Álvaro Alcáñez, está llegando a la mano. Gracias.